Acompaña luego de vivir este Tedeum, pero también haciéndose cargo, ministra, de una discusión que suele darse en Fiestas Patrias, que este año ha tomado algo más de fuerza porque también se han sumado parlamentarios, que es el tema del rodeo, que es hoy un deporte nacional. No solo hay grupos animalistas que se oponen, también el senador Girardi en la antesala de estas Fiestas Patrias ha dicho que él no quiere más que esto sea deporte nacional. A ver, yo creo que con el rodeo es bien claro. El rodeo es un deporte, es reconocido como un deporte, es uno de los deportes más populares, que se practica, digamos, en todo Chile. Lo que sí, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con la Federación de Rodeo respecto del trato del animal, que tiene que haber un buen trato, no puede haber un maltrato. Si hay reglas que es necesario modificar, ellos están abiertos a hacerlo, pero la verdad es que la forma hoy día en que se ha dado, digamos, este conflicto no es como se debería hacer. Se han quemado ya tres medias lunas. Eso es 100% condenable. Y estoy en total desacuerdo con el senador Girardi respecto de eliminar el rodeo como un deporte. Es parte de la esencia de los chilenos. Hay que cambiar ciertas reglas. Eso se puede conversar, pero uno no puede eliminar algo. Eso le iba a preguntar sobre el margen de conversación, si es que definitivamente el gobierno se cierra a esta discusión o si se va a discutir y al menos escuchar los argumentos de quienes están en contra. Porque muchos dicen que por más que se diga que los animales no sufren, sí sufren. A ver, yo creo que siempre estamos nosotros por lo menos abiertos a poner una mesa, a escucharlo, a ver qué cosas se pueden cambiar, qué sienten ellos de las reglas que podrían abordarse. Ahora acá tú escuchas a ambos partes y cada uno te dice, digamos, desde la Federación de Rodeo, te van a decir que el animal no sufre, digamos, los grupos animalistas te van a decir que sí. Y por lo tanto nosotros estamos disponibles para tener una mesa de trabajo, escucharlo y buscar esas posiciones. Y lo otro, yo creo que también es importante decir acá que el rodeo no se financia en Chile con fondos públicos. El rodeo se financia, digamos, con fondos propios, con fondos privados. Y en ese sentido es un deporte que tiene su propia autogestión. Ministra, para finalizar, ¿qué le pareció la ceremonia que tuvimos hoy? Una homilía que para muchos se ha quedado corta. Lo han dicho otras autoridades de gobierno que esperaban a lo mejor algo más explícito en torno, por ejemplo, a los abusos dentro de la iglesia. A ver, yo creo que la iglesia muchas veces ha reiterado, ha pedido perdón. Yo te diría que acá lo que a mí más me hizo falta, me habría gustado ver más a la oposición acá. Creo que esta es una instancia en que uno, de alguna manera, baja un poco las revoluciones. Es un momento de reflexión, de buscar las cosas que nos unen, de pensar el país que soñamos. Y eso es importante que esté en todas las partes. Y creo que la falta de, digamos, de parlamentarios, sobre todo de oposición acá, creo que no es una buena señal para mostrar que uno de verdad está trabajando por todos los chilenos. Bien, Ministra Cantor, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Bien, vamos a volver con Juan Francisco Rojas, que tiene también más reacciones. Estamos contigo.